¡Suscríbete al canal! ¿Es una obra de teatro? Sí, güey, es la caja china, güey. Está confirmado que todo esto es actuado. ¿Es puro fake? Sí, esto, como el sueño del Mario 2 de Estados Unidos, esto es falso. ¿Has visto la serie, güey? Sí. Yo he visto gran parte de la serie y yo me hice mis propias teorías, güey. Estoy muy seguro de que... Es que yo no sé si ya la serie están también actuando, güey. O qué pedo, güey. Porque la serie sí la he visto. Pero la serie te la cuentan más como un libro, una historia, ¿no? Sí, son aventuritas de Mario. Aventuritas de Pipo. El intro está parece que tiene su propio libro de que las historias de Super Mario Bros. 3. Sí. ¿Pero tú crees que también son actuadas? Fíjate que, no sé, como es caricatura, ahí sí ya no... El mismo juego te confirman que todo fue actuado. Sí, el juego sí, sí, yo sé que sí es actuado. Y de hecho, no sé ustedes, pero en mi caso me tomó de que toda mi juventud enterarme, güey. Yo ya no sabía que era actuado hasta que... Yo había escuchado, o bien, más bien leído la teoría en internet, pero a mí se me hacía como hasta ridícula. Hasta que salió Super Mario Maker y Shigeru Miyamoto dijo de que sí, es actuado. Es actuado. Sí, pues de hecho se alcanza a ver los tornillitos de algunas cosas que son como escenografía. Como escenografía. De alguna forma, y de hecho cuando culminas el nivel, pues pasas al backstage. Al backstage. No, pues así es simple. O sea, prendes el juego, se abre el telón. Acabas el juego, se cierra el telón. Dice the end. Voy a tender la cama como vive el buen ángel. Siempre me toma tantito acostumbrarme a los controles. Sí, al input, la del juego. La evolución del Nintendo Switch. Usted tiende a la cama y duerma a gusto en ella. Aquí vemos que Luigi, Mario y Luigi aquí en este render, por así decirlo, tienen su overall negro. Sí. Y no su overall azul o café o rojo o verde como lo tenían en el otro juego. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. No sé, tú lo sacaste a tema, digas. Pues yo pensé que ustedes me iban a decir algo. Tenía la idea de que ustedes me dirían. Sí. Yo lo que quiero saber es qué demón es que está haciendo Feroz. Está, quiere hacer las 100 vidas. Sí, pues no, 100, güey. Nunca hago 100 aquí, güey, pero le invierto, no sé, unos 100 segundos. Ah, caray, pues ya nos estás... Frame rate de los frames. Ah, la madre. No sé, pero a mí me gusta mucho la paleta de colores que usa Super Mario 3 en el NES. También el arte en Super Mario 3 de All-Stars está muy bonito. Y su remake en Game Boy Advance también está precioso. Yo creo que la versión de Game Boy Advance, Super Mario Advance 4, Super Mario Bros. 3, creo que es la mejor versión de Super Mario Bros. 3 que existe, la versión del Game Boy Advance. La Game Boy Advance no me ha tocado jugar. Está muy buena y de hecho la puedes jugar en Wii U. Está en la consola virtual de Game Boy Advance en Wii U. Y lo mejor de todo, no sé si ustedes se acuerdan que la versión de Game Boy Advance era compatible con una madrecita que se le conectaba al Game Boy, que era un e-reader. Sí. Y que podías desbloquear. Ah, se acabó. Terminó. Con esas es un suficiente. Bien, está bien. Con esas... Con esas es un suficiente. Yo voy a repetir lo que tú dijiste. No, este... Con esas tarjetillas puedes desbloquear niveles nuevos o niveles exclusivos. Y estaba chido, pero no, no... Esa madre de la e-reader no fue tan popular. No, de hecho es cara, ¿no? Sí. Ahorita ahorita... De hecho yo en la vida he visto una en persona, güey. Nada más. Nunca he visto una. ¿Un e-reader? ¿Un e-reader? No, no lo has visto. No, nunca he visto una. Yo vi una vez una en la combi aquí. En la combi no... Yo ni en la pulga lo he visto, no, nada. Si sabes que... Bueno, fuera de Super Mario, y yo sé que... Bueno, va para ti más que nada, Jerry. Hay tarjetas de Zelda para e-reader. No. Del link to the past. Neta, no lo sabía. Te digo, es que como nunca me adentré al mundo del e-reader... Yo tampoco. No supe de eso. Pero sería bueno... ¿Qué recuerdos tienes tú? ¿Conseguir una? Conseguir una. Pues... ¿En dónde se consigue la flauta? ¿En el 3? ¿Qué fue de los primeros? Sí, en el 3. ¿Qué fue de los primeros que me dejaste jugar, cabrón? ¿Qué onda? Sacando, este... Los trepitos al sol. De como 20 años, no más, güey. De 20 años, güey. Saca el odio. Sí, güey. Nada, pues creo que fue... O sea, creo que fue el... O sea, jugué también Mario 1 y Mario 2. Y lo volví a jugar yo un poquito más grande. Pero cuando... Cuando jugué este, creo que ya estaba un poco más consciente, si no me equivoco. Más consciente de mis actos. No, me pasaba mucho. Era la época de darle el control desconectado. La huevo, güey. Todavía me lo da, güey. Sí, sí, sí. Todavía me lo da, güey. Sin pila, güey. Sin pila. No, ya me lo da el a mí, güey. Ya es al revés. No, es una chulada. Me encanta. Es del... Creo que... No es mi soundtrack favorito de Mario. Pero creo que es el segundo. No, Mario, ¿es tu favorito? No, creo que de estos, tal vez sí es mi favorito, eh. Ah, bueno, de 1, 2 y 3, sí es mi favorito. Bueno, también el final de 2, me encanta el... Este... La canción final, güey. De Super Mario Bros. 2. Ah, claro que sí. Está bien chido. Vamos a volar, 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 volar. Tengo tres veces, me gusta. Ay, perdón que me valió, pues, eh... Tengo un celular. Sin estar en silencio. ¿Sigues? Creo, creo que tienes que pasar al mundo 4, porque si tú obtienes la estrellita... La estrellita. ¿La... ¿Cómo se llama? La flauta. Ajá. Vale, verga, no vamos a poder llevarlo. No, 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 se va a poder. Sí, dale tú, dale. Vale. Sí. Miembro viril. Me gusta mucho el tanquicito del J. Sí, güey, es que está bien bonito, güey, verde, güey. Es un verde con verde más pistache, güey. Sí, güey. Quiero una camiseta con... Mi luna pelita también es verde, ¿no? Sí. Abajo hay una vida, abajo hay una vida. Eh, abajo, en ese hay una vida. El otro, el otro. No, se fue para otro lado. No, ya no. Se fue para el otro lado. Qué mancaso, güey. Creo que hay otra vida. En la L chiquita. No, es una... Es una... Pero, bueno, sí. Eso no, perdón. Ahí arriba está la vida. ¿Aquí? Ahí está la vida. La vida, que es la vida. En ese. Ah, bueno, sí la agarró. Bueno, más o menos, pero... Fíjate que no me acordaba de esa vida, ¿eh? Ni de la otra. En ese nivel, si consigues 40 monedas, apareció un barquito blanco de los que... Están llenos de monedas. Están llenos de monedas. Y voy a alburear, pero qué bueno que me interrumpiste. Nada, para eso estoy. Este, sí, está padre. Ah, les estaba diciendo también este rato de la versión de Game Boy Advance. Que lo chido es que, como bien sabemos, el Game Boy Advance, no, el e-reader no pegó la versión de Wii U de Game Boy Advance de Super Mario Bros. 3. Te viene ya con todos los niveles desbloqueados del e-reader. Y está bien chido porque es la primera vez que muchos pudimos... Conocer esos niveles. Conocer esos niveles. Y la neta, están bien pasados de lanza de esos niveles. Es que yo esa no la pude. Están muy buenos, güey. Igual a ver si un día me traigo el Wii U y lo... Lo calamos. Y lo calamos y le hacemos un gameplaycito a ese. Está muy chido. Nos concentramos especialmente en los niveles de e-reader. Están muy chingones, güey. Perdón, dije ala, mástil de un barco. Hijo verga. Ya que, muchachos. Hace mucho que ya empezamos a quitar la censura, güey. Es que no se puede, güey. Es que está muy quebrado, güey. Es un gran potenciador de insulto, güey. Es que... La neta, está difícil quitarla, güey. Sí, ya nos vale verga. De hecho, nosotros tenemos una cortinilla muy buena, güey, con esa palabra. Ahora, estabas tú también, ¿verdad? Sí, güey. Sí, sí. Ah, cuando decimos muchas veces verga, sí. No sabes quién editó. Este. Sí, yo... Estuvo larga sesión, güey. Qué bellos momentos. Creo que yo estuve en ese intro. Sí, estás ahí. Sí. Yo estuve ahí. Y tú también. Y de hecho, hiciste un muy buen... Una muy buena... Un muy buen chiste, güey. De ahí no se le olvidó jamás, güey. A Alek, güey. Un chiste. No es... Es una autodescripción, ¿no? No, eso no es. Eso fue anterior. No, o sea, en el mismo mood de cuando todos estaban diciendo verga, güey. Ah, que les dije que ya se acaban de la verga. Ya, cámbense la verga. No mames, güey. Tú pasas esto de lanzo, güey. No, de verga. Bueno, ya, chicos. Sí, de hecho, ya dijimos muchas veces... The big word. A mí siempre se me hizo bien extraño ese nivel en particular porque no supe... O sea, se supone que son montañas, pero por... La cima está nevada o qué. Y por qué adentro... Yo de niño pensaba que adentro era el espacio. Era la estrella. Sí, yo también. Sí. Pero no, son... Piedras brillantes. Ajá. Sí, como brillos. No sé, se me hizo el diseño de esos niveles se me hizo bien extraño. Demonios. Y el piso es duela, ¿te fijas? El piso es duela. A partir de ahí, ¿no? ¿Por qué? Es que brilla porque son los reflectores. Puede ser. Podría estar dando. Nosamos el mundo... Directamente ya. Mírate los bonos, ¿no? Mírate los bonos a ver qué consigues. Ah, bueno, está bien. ¿Cómo lo quito? Con BBB. Ok, sí. Y ya te estás a Ludbox. Blumita verde. Nada mal, nada mal. Está bien, está bien. Para empezar está bien. Ah, pues me tendré que pasar aquí. Oigan, traje favorito de Super Mario Bros. 3. Tanuki. 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 Yo sé que Tanuki trascendió y se hizo como uno de los que más identifique, pero la neta es que Ranita me gusta mucho. Ranita lo máximo. La Ranita... Ah, con Mari sí. Sí, bueno. Ranita está muy buena, nomás que sí me desespera. Para que no puedas correr. Correr. Pero está bien bonita, güey. La neta es que traje de Ranita está bien cabrón, güey. Ah, chicas. Vamos a pasar a este. El chapatito, güey. No, pero ¿sabes cuál estaba? A mí se me hacía bien overpowered el de Hammer Bros. Ah, está bien poderoso. Está bien chingón, güey. Y ese parece para que veas, creo yo que ese traje no lo hemos visto otra vez, o sí? En Super Mario 3 World no lo necesitaba, ¿no? Corregime el buen chino. No, porque lo jugaste en Wii U. No, solo es de Timbalo. No, en 3DS. En 3DS. Ay, cabrón. Ay, esto no me da cuenta. El 3D World, es que siempre se me lo confundo, güey. O sea, el 3D World es el de Wii U. No, ese es. No sé, eso dime. No es gracioso, güey. Son síntomas de la edad, güey. Todos, 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 aquí tenemos unos pinches fails increíbles, güey, fascinante, güey. Mira, siguiendo con el tema de que es una actuación, esas plataformas están colgadas del techo, güey. Como si estuvieran colgadas del techo. Sí. Vaya. Sí, tiene todo el sentido. No hay mucha explicación. Sí. Una explicación bien explicada, Jerry. Ahí está. Ah, bueno, entrale con el Hammer Bros. y luego ya yo uso las flotitas. Ah, muy bien. Yo digo que te pelees contra él y le quitas uno de esos 23 vidas, güey. No es mala idea, güey. No es mala idea, güey. No es mala idea, güey. No, es que se puede hacer un stream de esa madre, güey, completamente. Ah, yo... ¿Por qué nunca a mí me aparece esa flor ahí, güey? ¿Quién te aparece? No aparece nada, se rompe. Ah, ¿sí? Como que es al azar, güey, o no sé. Si quieres, sí, vamos a quitar unas vidas, güey. Vamos a darnos el rato. Le agregamos. ¡Sí! Siempre. Hay que quitar eso. Una vez, una vez yo me pasé, nos pasamos este cabrón y yo, güey, todo el puto día jugando esta madre, güey. Es que está con madre, güey. Todo un pinche día jugando este trato. De hecho, el que sale en el No Stars está muy chingón, güey. ¿Ese jugamos? Está bien chingón ese modo, güey. Ah, vamos a empatados, vamos a empatados. Ay, güey. Qué chingón chulada esta, güey. No. Ay, así hizo Zul. Es la última, es la última, no. ¿Qué es eso, güey? O la estrella. Son tus cartas que has agarrado en los niveles. Me, me, me... Me goleo gacho, güey. Pero, ¿cómo quitabas vidas entonces? Se hizo su perra. Creo que solo te quita el turno. De la izquierda, de la izquierda, de la izquierda. ¿Izquierda? Sí, vamos. Yo me acuerdo que podías quitar vidas o pasar vidas. Eso era en el Super Mario World. En el Super Mario World podías pasar vidas. Vete a abrir el Start. Vete a Start. Ahí no, no puede ser nadie. No, bueno. Ah, bueno, ya lo sé. Perdón, lo hice rápido. Como queda tenemos que hacerlo. Sí, bueno, sí, ya. Dale atrás. El cameo de la musiquita de Zelda. Ah, sí. Acaba de crear también el mundo 3. Que es la fuente de las hadas. Ah, sí. Así es. Bueno, originalmente es la playa, pero le hicieron fuente de hadas. Aquí estos niveles los disfrutaba yo un chino. Pero... Es como madre ya los pinche de... El nivel ya de disfrutar. Y lo más chingón es que en Super Mario Maker 2 van a venir ya a estos niveles. Uy, uf, sabroso. Ay, cabrón. Yo sé que uso mucho la referencia con Smash, pero el arreglo de Smash Brawl de esta... Putina, madre. También está bueno. Estás chingóncísima. Ah, qué puñetas. Madre de cierra. Sí se puede, sí se puede. Recuerden que aquí la palabra puñetas significa muchas cosas. Donde se me ocurre. Espera, espera, mira. Ah. Listo. No se perdió nada. No, no pasó nada. Qué mierda sabiente. Son llaves, ¿no? Son como... Son de estornillador. Digo, este... ¿Cómo se dice? Llave inglesa. Es una perica, ¿no? Wrench. Hay gente que creía que eran huesos. Pues es que tiene sentido, güey. Pues están... Están como en un tanquecito, güey. Pero sí, son llaves. Me gustó tener el librito de este. El manualito de este. Sí, el manualito. Yo tengo el manualito de Mario World. Y las ilustraciones son bellísimas. Sí, güey. Yo tengo el de All Stars de Mario 3. No te pases. Sí, está bien chingón. Ay, güey. Está bien chingón. Yo siempre pensé que esas madres que me te van a dar en calceta. Sí, güey. Sí parecen calcetas, güey. Es verdad. Parecen calcetas. Puede ser, puede ser. Ah, tú vas con florecita acá. Flotado. Fíjate que sí. Creo que son más... Sirve más la pluma aquí. Sí, totalmente. O tener... Para tener caídas. Irte a lo fácil y conseguirte una alita P. ¿Cómo le decías tú a la habilidad de esa y de inventar fuego? Balitas. Balitas. En Nintendomanía, güey, decían el truco de un chiquito con balas. Oh, no manes, güey. Hace mucho que no lo hago, güey. En realidad es... Creo que en realidad se llama Fire Mario, ¿no? ¿Fire Mario? Sí. ¿Saben cómo yo...? Digo, ay, discúlpenme. Yo sé, es programa antiguo. Bueno, yo de niño. Hay gente que sí lo conoce. Antes, pues ya es que hay dos diseños de la Fire Flower. La que es más putiaguda, que ya subimos en el Super Mario. Pero esta era más redonda. Sí. Y antes había aquí un programa con este Paco Stanley. Pácatelas. Que tenía esa misma flor. Tienes razón, tienes razón. Sí, es cierto. Y yo siempre le decía el pácatelas a esa cosa. ¡A la madre! ¡A la madre! Sí, sí, sí. Yo también le llamaba relación. Nunca le dije pácatelas, pero sí hallaba... ¡Ah, te pasa! ¡No más! Lo hubieras hecho de jefe, güey. Si te vas a ver. Sí, tienes razón, Shiro. Yo también lo relacionaba, güey. Pero nunca lo dije como tal, pero lo relacionaba. Va a ser difícil que haya un suscriptor que se acuerde, güey. Yo siempre que... Agarre pácatelas, güey. Agarre pácatelas. Es que yo era de los que bailaba el gallinazo. El gallinazo, güey. El cangrejito playero. El cangrejito playero. Tengo fotos de Johnny Niño bailando el cangrejito playero. Yo de bailando el gallinazo, güey. Qué hermoso, güey. Tú también, güey. Hay un video bailando tú el gallinazo, güey. ¡Gallinazo! Para la gente que no logra... No hay que poder. Para la gente que no... ¿Por qué no te vas para abajo? Porque ya no te vas. Te puedes ver nada. La gente que no... Que igual no se acuerda o a lo mejor todavía no nacía. O a lo mejor no es de México. Es un programa... Pues qué sería, de los... Mitad de los noventas, aproximadamente. Pacatelas era mitad de los noventas. Noventa y seis, noventa y siete, por ahí. Paco Stanley era el conductor del programa y en hecho luego lo mataron. Sí, murió en el noventa y nueve. Por extrañas circunstancias. Bueno, pues por lo que les suena el nombre de Paco Stanley. Y el Pacatelas. O a sus papás a lo mejor ya. No, pero por ejemplo, si ustedes a lo mejor no conocen a Paco Stanley, pero si están aquí en Monterrey, pues su compañero Mario Besares hace televisión aquí en Monterrey. Sí, era el patiño. Era su sidekick. Ay, cabrón. ¿Sabes que en la versión japonesa no existe este huequito, güey? Te la tienes que super pelar para brincar. No mames. No, no la he jugado yo en la versión japonesa. Yo la tengo. ¿Qué otra diferencia tiene? Eh, creo que cuando eres Fire Mario o Raccoon Mario. De un golpe te hacen un chiquito. De un golpe. Opácatelas. Opácatelas Mario. De un golpe te hacen Mini Mario. Ah, no, no. Y en la versión americana, de un golpe te vuelven a Super Mario, nada más. Está más tranquilo. Ah, güey, ahora que juegues Smash, güey, cada que vence una horita de Mario, güey, se va a meterle un paquetelas, güey. Cuando salga la flor de fuego. Con la skin, güey, de Mario, que le pones así, tiene el blanco. Decir eso era mi infancia, güey, decirle el paquetelas a la flor de fuego. La mano pachona. La mano pachona. Ah, claro que sí. Ahí sí era mano pachona, no sé cómo le llamaban. De una amiga que le decía bien diferente, güey. ¿Cómo le decías? Imagínate que no le digas pachona y le digas otra cosa. Ah, como pan dulce. Sí, pan dulce. Una vez lo dijo y todos nos cagamos de risa. Fue como que, ¿qué, güey? ¿La mano qué? Qué cochino. A mí siempre me causó mucho conflicto que el sprite de Mario de chiquito. ¿Son esos? El sprite de Mario de chiquito está muy orejón, güey. De hecho, yo ya cuando después descubrí la caricatura de Hey Arnold, lo relacionaba a la cabeza de Arnold con la de Mario. Ah, no, mano. O sea, tú qué buena serie. Sí, no me... Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿En serio? Maldición en el virus... El peor, el peor, el peor, el peor, el peor. Y en la sumaré a todos, 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 en la sumaré a todos. ¿Cuándo? Ahorita que... Si pudiste con el Lost Levels, ¿puedes con esto? Qué buena salvada, güey. ¡A la verga! ir a la m de mario ahora ahora que mencionas y armado cuando vamos a hacer un podcast de caricatura de 90 cuando no sé con ustedes digan pero porque yo lo exijo mira y que en el primero este es mi filtro es si ese 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 yo sí confieso cuando estaba morrito yo agarraba una p wing que para mí era un guante haciéndole sí haciendo con el pulgar arriba y me iba con todo volando de porque era pésimo pasándolo es que si está muy cabrón tienen barras y te leen en el juego no sé en donde las uses son oficiales que tontería de cabrón se la arriesgó así ese vato es de la indepe maldizado ahí te vas a ver cómo se juega y voy a perder también aquí pierden los 23 vídeos de hecho yo en control de nosotros no yo soy pésimo por esta madre mira si pierdo aquí te paso el control ya estás soy muy malo por esto pero yo solo vine a cumplir mi semana como está en el contrato solo viniste a que te pagaran si güey no la verdad es que si soy muy pésimo para los de mario si acaso para el mario world si se le entiendes así que pues nos vemos en el gameplay de super mario world muchachos no mames estaría con madre pero pero si no sigue sigue super mario world debería debería y con eso terminaremos la cuatreada pero faltan los devils no ya lo hicimos bueno más que spoileaste no es cierto para cuando vean este ya va a haber salido el otro si este pero jugamos al mario 1 mario 1 no no lo hemos jugado tampoco nos faltó esto lo hubiera grabado ahorita güey si me lo quedo es que creíamos que si porque es que va a estar bien raro o no va a ser super rápido güey si super mario 1 se pasa de pedo güey fueron de hecho como 12 minutos lo podemos agregar al final de esto por cierto el record está pesadito 5 minutos y cacho no no se me hace nada probable que yo me acerque tienes que hacer saltos precisos pixeleados y no agarrar nada vas corriendo me gusta mucho como para la gente de la calavera significa siempre muerte muerte peligro porque esas nubes si tienen ojitos y unas que estaban anteriormente no no lo se de que privilegios goza o que me mueran las nubes cuando no tienen alma güey las nubes no tienen cara güey pero son actores o hacen xenografía o las nubes como 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 las nubes si tienen vida o o xenografía hay unas que no tienen ojo fuck yo te lo voy a dejar asi las nubes las nubes estan hechas de agua y el agua es vida ahí nomas ahí te la dejo drop mic drop mic si eso tambien en los otros super mario world no había una puta vida chingada madre cuando salta no se ve esa animacion de marometra no eso es exclusivo de este mario que cosa? el salto de marometra ah el salto de marometra ay cabrón ya no puedo ver a bu bien güey desde los cosplays que hicieron las morros de bucet sabes? de bucet ya no puedo verlo igual güey sabes? sabes que es lo mas cabron que en Japón se llaman Teresa que güey se llaman Teresa y son malos igual güey como Teresa si como que Teresa es mala güey es la razón de hecho en Japón los que hicieron el los fanarts de bucet nooo en Japón la llamaron Teresa no algo asi güey asi si asi le dejaron el Teresa maldicion iba a terminar bien padre oigan este nivel siempre me la pelaba un chingo y lo pase a la primera por suerte completamente no no crean que juego normalmente asi dale si quieres tu terminalo con con wigi seguro? ti saludos a ese güey que se conecto saludos a ese güey que se conecto a quien sea que se haya conectado ahorita si te alcanzo a ver que estas haciendo? no estoy yendo el diablo ya pinche mundo cruel y aqui la arena se desaparece por alguna extraña razón ojalá se desapareciera como el Senna Paz Monterrey pinche en los comentarios de youtube se me hace que te conectaste de mas si lo se lo siento si se vio coraje real güey se vio todo actuado güey si sabes porque muchos lo traen en agarrar los hongos cuando salen de la caja que dependiendo de donde estas volteando dependiendo de donde estas volteando se va hacia el lado contrario y muchos no lo saben es lo que le paso ahorita a Fer con la vida pero ya son errores por manco no le eches la culpa la teoría la tenia la teoría la tenia es pendejo si si no no lo busquemos de 3 pies al gato 5 vidotas muy bien ahora me va a jugar Shiro voy a manquear pero sabroso tu si eres master también para este ya te he visto yo jugar ah es castillito güey digo fuertecito así mero así mero así mero si es que no me acuerdo cual boton no recuerdo si si esta raro tivo que toma tiempo acostumbrate al input lag tiende la cama tiende la cama y ese pinche nivel también como me tardo güey mas que todo porque se me olvida güey pinche laberinto ahorita creo que si me acuerdo ya no te engañes no si creo que si me acuerdo de hecho tienes varias formas de hacerlo hay que ver hay que ver yo me hubiera muerto al principio yo me enfarto güey si sigue Mario World eh si hay que ser Mario World eh spoiler muchachos a ver ejemplo de Super Mario World y despues en Mario World que otro Mario podremos jugar siguen los de Game Boy Ay No mames Si me gustaría Están con madres los de Game Boy Super Mario Land 1 Super Mario Land 2 Creo que estamos hablando Fuera del aire Alec y yo Es el mejor soundtrack De Super Mario Si están con madres Los soundtrack Ay caramba Si estaría padre No sé muchachos Ya no se Wey es que Puta También Es que me es bien difícil Escogear un Super Mario favorito Super Mario 64 También No mames Super Mario 64 De hecho Pues si Tendría que seguir Super Mario 64 Si en teoría sigue Pero está cabrón Ah no pues está en Wii U Si la mejor ambulación Es la de Wii U A la de Wii Pero no la de Wii U Porque tiene HD HD Ajá Y no te dejo pasar Que estrés con esas madres Esas plataformas Movibles Que yo siempre Que yo siempre le di cara De Mecates Es una burra Cara de Mecates No es una buena combinación De palabras No No van en la misma oración No van No van Luego se les hace bajo la boca A ustedes Tragones Yo iba a decir algo Ahora si ya viene el Rojo Ahora si ya viene mi cochino Con tu Ya ya Es un gameplay para niños ¡Hombre, qué! Había un... Bueno, creo que ya no se puede regresar. Ahí está. Mira Teresa, güey. Es mala, Teresa. Es mala como la carne de puerco. ¿Por qué dicen que la carne de puerco es mala? No, apenas Teresa dice, güey, no es tan mala. No, de hecho, ahorita, últimamente, ya es más probable, güey, que la carne roja. El cerdo, este... engorda solo, güey. Y a las... A las vacas. Sí, a las vacas sí hay que darles este... hormonas y la chingada para que... Digo, no sé en qué momento se convirtió esto en un podcast... De alimentación. No sé, pero es bueno saberlo, digo. Al rato hablamos de veganismo, ¿no? Yo creo que los veganos... Yo fui vegano un gran tiempo de mi vida, una gran parte de mi vida. Tenemos un semi-vegano aquí. Ya no, me detuve, pero sí planeo volver a hacer el mundo. Te veré seguido. Bajo, bajo, bajo. Ah, qué rullo. Sí, guau. Sí, guau. Siguió pendeja ese nivel con el piso movible. Sí, bastantísimo. Sí, sí. No, es... Es un hazard muy leve, pero aun así te apendeja todo. Pareciera que no hace nada, pero sí. Creo que esta madre estandarizó los tres golpes de los jefes, ¿no? No, ya estaba desde antes. O sea, no me refiero a este juego, pero Mario. Mario en general. Porque en Mario 2 tienes que darle tres putazos al Virgo, ¿no? No, son tres. Por eso. Sí, son tres putazos. Super Mario Bros. 2, americano. Sí, bueno. Y... Vea, si me la apleto. ¡Ah, cabrón! ¡Oh! ¿Viste? ¡Qué pedo con esto! ¡Sale ahí! Pinche glitch, nunca había visto eso. ¡Qué pedo! Yo tampoco había visto ese glitch. Una pendejo glitch bien cabrón. Me pedo, me pedo, si pasa. Oye, qué raro estuvo. Estuvo raro, güey. Nada más salté y... Nunca había visto de ese. ¿Lo vieron aquí, chicos? Nunca les pasó que jugaran en su NES y que el juego estaba glitcheado, pero podías jugarlo. Sí. Que eran, este, pues, cuadrados o rectángulos. Estaba medio raro en juego, güey. Sí, eso me pasó, güey. Me pasaba con las Tortugas Ninja, de hecho. A mí con este me pasaba mucho. ¿Con Super Mario 3? Me pasaba mucho. No sé por qué Mario 3 fallaba mucho. Conté mal el tiempo de los cañones, güey. El, digo, un poquito más adelantado de Mario 64 tenía la opción, entre comillas, de hacer el cartucho tilt. Ah, sí. Y no se quitaba el juego, simplemente empezaban a fear cosas así, como modelos y cosas así. ¿Qué está pasando? Encontramos un nuevo filtro, muchachos. No sé, no sé. ¿No qué decías? Que el 64 venía con esa... Esa... El cartucho, sí. Defectuoso, güey, no sé. Por el... El que le decía... Este... Tilt, ¿qué sabe qué? Inclinamos un poco el cartucho. No se quitaba el juego seguía, pero los modelos de repente se volvían locos, todo eso, ¿sí? Sí, sucedía mucho con... Con Super Mario 64 sucedió un chingo de que de repente Mario ya estaba de cabeza o algo así, ¿no? GoldenEye. Con GoldenEye los modelos empezaban a dar vuelta. Ah, Simón. Bien loco, güey. Güey, me encanta cuando vistan con la cancioncilla. Es... No recuerdo el nombre de la canción. Va bien rara. ¿Cómo va? Lo puede estar. No sé cuál sea, güey. Esos japoneses locochones. Yo soy fan de los memes de Super Mario 64, güey. No mames, que de repente van corriendo y se meten en un nivel. Es la mamada, güey. Pa, 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 pa. Y sí están con madre, güey. De hecho, el que... El que más... Los primeros que vi... O más bien de los últimos que he visto es el de la señora que está... En un caballo. Y el caballo relinche, se va para atrás. Y digo, ya, se va a dar en la madre de repente. Y el nivel se llama, she can't ride anymore. Está bien jugado, güey. Sí, las cosas que hice, güey. O sea, la misión de la estrella está pasadísimo de lanza, güey. Yo quiero hacer algo así, güey. Estaría con madre. Qué va, güey, ya. Venga, venga, venga. Ay, cabrón, qué pedo, güey. Ay. Sí podemos, sí podemos. De hecho, llevamos muy... Muy buen tiempo. Muy buen tiempo. Muy buen tiempo. 34 minutos. En esta la pasamos, ya. Acá este no es el salto. Lo veo bien, cabrón. Pensándolo bien. Tal vez en la que sigue, ahora sí. Oye, no, pero también yo creo que después de hacer esto... Estos... No la vi, sí. Estos gameplays, al menos de los primeros cuatro juegos o cinco juegos... Contando Super Mario 1 y los levels. Sí hay que ser su contraparte en Super Nintendo. Para comparar las gráficas, güey. Es que, ¿sabes qué es lo difícil? Ya no me tienes que decir nada. Ya me convenciste, güey. ¿Sabes qué es lo difícil de estos niveles? El fondo. Sí. Y de hecho, a eso iba. Porque el fondo del... ¿Qué chingada madre? Es medio azulito, ¿no? Sí, es azulito. Y atrás se ve... El fuerte que se ve aquí en este juego... No se ve nada, güey. No se ve, güey. Deja tú. O sea, ya con este pinche... Yo lo estaría jugando en Very Hard, güey. Porque el pinche estigmatismo está cabrón, güey. Ya no se ve ni madre. Eso sí, güey. Eso sí. Tienes razón. Yo en realidad veo que me están metiendo como una... Una media luna de color café, güey. ¿Sabes? Es todo. Y este que... Sí, sí tenemos que hacer eso. Oh, ¿sabes qué también estaría con madre? Un... A lo mejor un... No un stream, pero sí un retro especial, güey. Todos en el mismo video. Un retro de unas dos, tres horitas, güey. Estaría con madre, güey. No mames. Estaría con madre, güey. Se me puso la piel chinita. Sí, a mí también. Bueno, ya vamos. Se tiene que hacer ese, eh. Cuidado. Despacio. Con amor. Deja tú. A veces no sabes si los cañones van a lanzar balas o bombas. O bombitas. Y si son bombas, pues caen en arco. ¡Ay! ¡Cuidado, Chero! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, güey! Sí. ¿Nunca les pasa eso de que de repente están aventándose los niveles rajamadre? Y hay uno que ya saben que sí pueden pasar si lo hacen despacio, pero no quieren aún así. Sí, sí, sí. Y quieren hacerlo rápido, güey. Sí, 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 sí. Sí, de hecho... La avaricia... De esos, de esos es... Hay muchos aquí en... Sí. En el mundo ocho. Está, les dije que sí se podía. Sí se pudo. ¡Les dije en esta! Ya, me vas a dejar el... El... ¿Te lo avistas con el glitch o sin el glitch? Con el glitch... Creo que... Creo que sí. Es un glitch chiquito que es un atajo. Sí, sí está muy padre. De hecho, este güey me lo dijo y ya no me lo sabía. ¿Tú te lo sabes bien? Creo que sí. Pero creo que sale mejor con... Con la P-Wing, ¿no? No, no, no. Mira, ahorita que subas... Va a haber un... Un bloque oculto. Sí. Ajá. Y ahí es donde me agacho. Sí. Ahí estás. Entra agachadillo. ¡Ta madre! Pinche control de Switch me caga. Sí. ¡Ah! Ahí no está embarcado, muchachos. Sí, sí está difícil. Usa la... Si estás usando la cruzeta. Sí. Porque me caga jugar Mario con... Ahí está, ahí está. Ándale. Mira nomás. Ese yo no me lo sabía, eh, güey. Y este güey me lo dijo hace poquito. Hackerman. ¿Tú, tú, tú? Angerry, termina esto. Sí facilita todo bien, cabrón. Ay, cabrón. Aguase. Aguase la primera dispara. Sí. Pero creo que después ya hay igualitas de Bowser. ¡A la verga! Hablando de... Terminamos con esto, Jerry. Acabas con la... ¡Aaah! 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 Sí. Te metes por ahí y sales en el otro cuarto. Haces lo mismo que pues ahorita. Ajá, haces lo mismo. Y de hecho, haz de cuenta de que haces eso y luego enfrentas este Bowser. No, más bien, te saltas este Bowser y enfrentas a otro que no escupe fuego. No mames. No mames. Ajá. Ahorita lo hacemos si quieres. Ah, LV. No te mames, es real, güey. Sí, sí, sí. Bueno, eso es lo que yo tengo entendido porque eso yo lo hacía de morrito. Más de 30 años. ¡A la verga! ¡Uy, güey! ¡No me dio! Un linchazo, eh. Master de masters. ¿Qué es lo más triste que te ha pasado contra este Bowser? A la verga. Que me aplaste. ¿Y qué? Bato, una vez, siendo niño, jugué y la gané. Pero no salté, güey. Me caí en el pozo yo también. Jajaja. Yo sí, ahorita me voy a valer Berta. Sí, sí, sí pasa eso, güey. ¿Voy a valer Berta? No, no. Si puedes, güey. No mames. Este es el güey. Así que... Ya sabemos dónde sacó Bowser en movimiento para el Smash. Así es. Y no solo eso, este... Los colores. Creo que aquí es donde se hizo oficial que ya era ese color. Ay, güey, ¿por qué dice eso? Porque en el NES es completamente verde. Ah, en el NES. Y su hermano es azul. ¿Su hermano es azul? Sí, el Bowser falso. Sí, ya me acuerdo. Oh, no, Jerry, vamos, vamos. Pues de hecho también lo practicaste tú. No, no, la verga. No mames, güey. Pinche Joto. ¿Será el fin de Jerry? No mames, Jerry. Tú puedes. ¿Será qué es eso? Ahí está. Adiós. Ahora no te caigas Se oye el grito de Buffy Hay que editar eso Y aquí vemos a la princesa Peach, que trae su sprite De Super Mario Bros. 2 Con los ojos bien rojos Antes de meterse Se veían un chingo de luces en todo el cuadro Bien ácida la morra No mames También La canción de los créditos del Mario 3 Es una de mis favoritos ¿La han escuchado en arreglo de Mario en Zelda Big Band? No Está con Mario, porque es como si fuera un danzón Se ve increíble Se cerró el telón El fin Y agradecimientos No mames muchachos 41 minutos ¿Qué pasó? Duran una hora No, mira Vamos a Propongo esto Vamos a repetir tantito Igual No grabamos hasta el mundo 8 Para hacer ese que te digo Con el AP Wing Que se va hasta el final Jalisco bien machete Ya está Bueno Perfecto Pues ahorita nos vamos chicos Si a qué hacemos eso otra vez El juego se frisea Entonces No lo hagan chicos No Pero Se supone Se supone Que un Nintendo me lo dijo Que puedes volar Y te vas para atrás Y aquí hay otro Bowser ¿Qué güey? Que si dispara fuego Puta madre El Nintendo me falló Sin embargo Es otro Bowser Y pues una forma fácil de llegar a él Con un AP Wing obviamente Todo el tiempo Ay güey Bueno ya vale el pito aquí El chiste era que no lanzara fuego El chiste era que no lanzara fuego Se puede editar güey Y desaparecer el juego Seguro que lo hicimos bien Seguro que no era el primer Bowser Según yo era ese ¿Podemos o no lo intentar? Con todo yo Sí güey Qué pendejo Ah mira mira Viste No es lo mismo de hecho No fíjate que si es diferente No tiene No tiene Abajo Dale 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 Por la izquierda O por lo cual no sé Dale dale A ver vamos a ver que sale Tiene menos nivel güey Aquí hay Aquí hay Bowser Aquí dispara Pero si es diferente Pero si le falta un espacio güey Si le falta un espacio Es diferente Ahora vuela todo a la izquierda Todo Todo que te valga Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok Ok Otro bus Tú sigue volando Tú sigue volando Que te valga eso Ah no puedes más güey Pero si es diferente güey Mira güey Si si es diferente a este No tiene el piso ese abajo güey Vuelve a cargar Vuela Vuela hacia la derecha Ah si ¿Por arriba? Por arriba Y hacia la derecha En una te enfrentas a una vaca güey Y a alguien distinto O a la cabra de Ah está Sí es todo Pero si mira El 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 battlefield es diferente Ligeramente diferente Y estamos haciendo más sencillo güey Solo son tres golpes Y ya Son dos Pero tú también Es más fácil Que tú caigas Que tú caigas O Angelito Estábamos pensando en un retro especial Un retro especial ¿Por qué? De hecho no te queremos pedir autorización La teoría de que dispara fuego O no dispara fuego Destruida Les voy a traer la revista O les voy a mandar una foto La voy a subir a Twitter La foto de la revista Donde dice Club Nintendo Mándale un tweet a Hugo Rodríguez Sí también Es decir Oye Aquí dice que Tú me prometiste un boss sin fuego Igual O será que Lo hizo porque pensó Que nadie lo iba a lograr O será que corrigieron eso Cuando subieron aquí los rumbo A lo mejor A lo mejor eso sucede En el cartucho original Mira, mira Para que veas que pinche Está bien Bien ¿Cómo se dice? Bien ácida Bien ácida Debería tirarme No, no te tire Mira, güey Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Ahora es que Lo terminas o te tiras Tienes los ojos rojos Tienes los ojos rojos Y la puerta se cierra Ah, bueno Se murió Bueno, pues aquí llegamos Bueno, muchachos Estamos Yo estoy bien lejos Pero alguien más Se va a despedir por mí Bueno, chicos Si les gustó el video No olviden suscribirse Darle like Compartirlo Síganos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y no olviden darle a la campanita Para que les estén llegando Notificaciones de nuevos videos Que estemos subiendo Así que muchas gracias Por acompañarnos En un archivo más De RetroArchives Y nos vemos a la siguiente Vámonos Super Mario Te amo Sincronizadas Sincronizadas